Muy buenas a todos, aquí el hipofa B8 Games en un nuevo video de... Yu-Gi-Oh! Tag Force Special! Y bueno chicos, lo continuamos después del capítulo anterior Que si no vieron el capítulo anterior chicos, les recomiendo bastante ir a verlo Ya que desde mi punto de vista, el capítulo anterior fue terriblemente importante La historia se ve que está terriblemente épica Y de hecho es la historia en general del anime Por lo cual obviamente tiene que ser épica para llamar la atención de la audiencia para que viera ese anime Así que nada chicos, los invito a ver el capítulo anterior Y al día de hoy chicos, vamos a activar el segundo evento de Seto Kaiba Con el mismo deck que tenía en mente utilizar en el capítulo anterior Por el simple hecho de que en el capítulo anterior no lo utilicé Solo puse una carta mágica, una trampa y ya está, ganamos Kaiba me hizo todo el carrito, así que por eso chicos Y nada, dicho eso, vamos allá a ver que tal nos va Vale, supongo que en el tercer y cuarto evento nos vamos a enfrentar a Yu-Gi y a Marik, puede ser No sé si Marik en el tercero o en el cuarto Pero supongo nos vamos a enfrentar a esos dos, ¿no? Porque la historia de Seto se enfoca en conseguir las cartas de los dioses egipcios Se imaginan, cuarto y último evento de Kaiba Combate contra Marik y Yu-Gi Hay un final alternativo o un camino alternativo que nunca existió en el anime Estaría genial, pero no creo Oh, de nuevo llegas tarde Alibaba ¿En qué estás pensando? Las rondas finales del torneo ya han iniciado Mientras te tomabas tu tiempo en llegar aquí El equipo de Yu-Gi ganó su primer encuentro Como sea, ganaremos de todos modos Vamos Alibaba Let's go compañero, vamos allá, vamos a darlo con todo Vamos a reventarlos como si no hubiesen mañana Kaiba Yu-Gi Será mejor que te prepares para perder tu carta de dios Y tu título de rey de los juegos cuando nos volvamos a enfrentar Pero antes de aplastarte en la final Tengo que ganar la siguiente ronda Muy bien Kaiba, estoy esperando Mi próximo oponente todavía tiene que rebelarse ante mí Pero no me importa quién sea, de seguro ganaremos Isshizu Zeto Isshizu Vamos a acabar rápido Con esto para reclamar el premio y poder irme a casa Así que trajiste a esta duelista para que te ayudara en el duelo, ¿no? Isshizu ¿Por qué estás compitiendo en este torneo? Esta conchizumaya me da bastante miedo Porque tiene un Dekamazonas Al menos en los Yu-Gi-Oh! Tag Force anteriores En el 5 y en el 4 Aquí no sé, pero me da miedo Por el destino Mi collar del milenio me guió hacia esta dirección Debo derrotarte Zeto Definitivamente debo hacerlo Para poder salvar a mi hermano Marik Isshizu ¿En verdad crees que puedes enfrentarte al poder que poseo? Mi collar del milenio me da el poder de ver el futuro Y puedo ver que estás destinado a perder contra mí No puedes huir de tu propio destino Esas son tonterías ¿Cómo te atreves a decir esas cosas? Tú me diste la carta de Dios en el museo y me dijiste que organizara este torneo ¿Y ahora dices que vas a derrotarme? Eres mucho más interesante de lo que pensaba Isshizu Pero no creeré en tus cuentos de hadas Voy a vencerte con la misma carta de obelisco que me diste Vamos Alibaba Zeto Tu derrota será ocasionada por la misma carta de Dios que posees Yo hago mi propio futuro Prepárate para presenciar mi asombroso poder Vamos allá compañeros RIP Por hacer tanto la voz de Zeto Kaiba Lo bueno es que en los videos del rato De Mega Man y de Yu-Gi-Oh! Capsule Monster Coliseum No tengo que hacer voces Así que me da igual sufrir un poquito aquí Nomone y Yayoi Nomone y Yayoi Que raro nombre Vale, empezamos de primeras lo cual me agrada Buah, ¿en serio otra vez le volvió a tocar esto de primeras? Pero ¿qué tipo de nookie es esa? Vale, tendrá Kaiba Man No, coloco Monster así que no es Kaiba Man Bueno, pero otra Eh, piedra blanca La piedra blanca legendaria que no se llama No sé cómo se traduce Pero algo así Vale, está bastante bien Bueno, no se la destruyó Por cierto, es el tipo dragón Así que la puedo estar recibiendo, eh O la puedo sacrificar para invocar al dragón negro de ojos rojos Lo cual está bastante bien Y sí me tocó Perfecto, estupendo, maravilloso Increíble Vale, vamos a utilizar Terraforming Para quitar un Fusion Gate Vamos a poner Vamos a poner A poner Fusion Gate Vale, no hace nada Vamos a ponerse en posición de ataque Vamos a sacrificarla para invocar de manera especial a nuestro Red Ace Darkness Metal Dragon El cual espero no me lo destruya No tienes un tributo torrencial Vale, parece ser que no tiene un tributo torrencial Lo cual está bastante genial Vale, vamos a activar el efecto de Red Ace Darkness Metal Dragon Para invocar de manera especial No tenía un dragón blanco No Lo tiene en su mano Cierto, cierto Pensaba que lo había invocado Pero no, ya me acordé Vale, vamos a activar también Espada de la luz reveladora Simplemente para que no me destruya esto Uff Que bueno que me invocó la carta Que le da 200 de ataque Y 200 de defensa, eh Tengo miedo de atacar, sinceramente Porque me huelo un... Un Mirror Force Un Force de espejo Oh no Pues huelo mal, eh No yo de olor Me acabo de bañar, pero Pero... Saben a lo que me refiero Que yo no huelo mal, conches O bueno, quizás un poquito Pero yo me baño y me echo perfupa No huelo mal, no es mi culpa No, ya está Vale, a ver que hace Coloca un monstruo Coloca una K Coloca dos cartas Eso sí que me da miedo Quiero mi... Royal Decree Mi decreto real Vale, va a invocar obviamente A su dragón blanco De ojos azules Con el efecto de World of the East Darkness Meta el trap ¿Nani? ¿Are? ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Por qué no lo invoco? Vale Me reduce el ataque Pensaba que era la otra Que me buffaba el ataque Por eso se me hizo raro Pero vale, ya vi Pues... No parece ser que tenga cartas trampa Peligrosas Vale Activa el efecto de su tomato E invoca a Dark Scorpion Meane de Thor Con esta carta Significa daño de batalla A tu oponente Tú puedes activar Uno de estos efectos Añade un Dark Scorpion Carta desde tu deck A tu mano Selecciona un Dark Scorpion En tu cementerio Añade esa carta A tu mano Efectos bastante... Vale, vamos a activar El efecto de dragón armado Nivel 3 Para invocar de manera especial A dragón armado Nivel 5 Con bastante good damage Y nuevamente ¿No? Ah ¿No tengo otro de estos? Parece ser que no Ok Pues... Vamos a... Si hay en el cementerio Entonces ¿Por qué no los puede revivir? Vale A ver De primeras Vamos a activar el efecto De armed dragon Nivel 5 Para destruirle esto Ahora ¿Por qué no puedo invocar Cartas de... Ya Se me había olvidado De manera especial Iba a decir Ok Bueno No pasa nada Ese grito What the fuck Nunca nos habían hecho daño Cuando hice la historia De Shizu Por lo cual Pum No sé Se me hizo súper raro Escuchar ese grito No No voy a continuar Para atacar Pero el problema Es que... Ya se va a ir Espada de la Lur Reveladora Vale Vamos a invocar De manera especial A nuestro dragón armado De nivel 7 Guay Ya tenemos dos cartas Bastante fuertes Donde no le salgan Cartas trampa interesantes Esto es GG No coloques nada No coloca nada Vale Ya se Fue a la suya Espada de la Lur Reveladora Pero bueno No pasa mucho Doro Vale A ver Que hace Seto Kaiba Vale Esto tiene pinta De que ya es partida Pero no hay que cantar victoria Porque ahora Ya le redujimos Sus life points A más O a menos De la mitad De los muestros Por lo cual Se viene el robo Del destino De Shizu No sé que deck Está utilizando Pero si está utilizando Su deck 0-4 Su robo del destino Puede ser el Grave Keeper Que le permite invocar Un Grave Keeper De manera especial O alguna carta trampa Pero sus cartas trampa No eran peligrosas Es que de hecho Los decks de Shizu No tenían cartas trampa En plan Mirror Force No tenían nada peligroso Ya está GG Easy ¿Qué tenemos aquí? Una vez por turno Tú puedes No No me gusta No me gusta No me gusta Pues vamos allá No tiene que tener Carta trampa Peligrosa Vale La pones en posición de ataque En posición de defensa Obviamente Vamos a continuar Con el ataque Por el simple hecho De que Si no continúo Se pierde el ataque Pero bueno Vamos a atacar Con el dragón armado De nivel 8 De nivel 7 Perdón Y esto es GG Dejándolos a 400 Bajo 0 Joder Los gritos Son muy raros Guau Capítulo de 10 minutos Esto si Sé que a ustedes No les gusta Pero yo En estos momentos Lo agradezco Muchísimo Porque No sé si lo dije Al inicio del video Pero Porque estoy grabando Esto al mismo día Por lo cual Entre menos duren Más tiempo tengo yo Para Jugar Weas que yo quiera Como Lolito O ver anime O leer manga O cualquier wea Y me jodo menos La garganta Y ya está No hay nadie Que pueda vencerme Jajajaja Seto Me has derrotado Pero como En nuestro duelo Te las arreglaste Para cambiar el futuro Ahora te has convertido En el dueño De esta carta de Dios En mi corazón Escuché una voz Diciéndome Que podía soportar El poder de un dios Estaba seguro De que no iba A ser víctima De nadie Sobre la predicción De mi futuro Seto De esta batalla He aprendido Algo valioso Y eso fue La luz de la esperanza Verás el futuro Que mostró Mi collar De milenio Verás El futuro Que mostró Mi collar Del milenio Fue El corazón De mi hermano Siendo consumido Por la oscuridad Aunque yo hubiese ganado Mis posibilidades De salvarlos Serían muy escasas Pero personas Como tú Tienen la capacidad De cambiar el futuro No existe esperanza Para las personas Que piensan Que están guiados Por el destino Mi actitud Ha cambiado Creeré En el futuro Que no puedo ver Bien Yuki En el siguiente duelo Será una batalla Entre nuestras Cortas de dioses Claro Alibaba Será mejor Que te prepares Vamos a mostrarles Nuestro verdadero poder Y pues ya estaría chicos Espero les haya gustado Este nuevo capítulo De Yu-Gi-Oh Tag Force Special Que como digo Fue un capítulo Bastante sencillo Pero la historia Está bastante genial Y el combate En general Yo siento que estuvo Bastante interesante No sé Espero lo hayan disfrutado Y nos vemos Mañana En el tercer evento De Seto Kaiba Y ya estaría Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free